¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella dice, Curiosities. Ya llegó el 24 de julio, una fecha que ha sido esperada con ansias por muchos debido a que este día, Netflix, finalmente ha tenido a bien lanzar en su plataforma la secuela de la famosísima El Stunt de los Besos. Como seguramente sabes, la primera entrega de esta cinta giraba en torno a Elevance, una joven estudiante de preparatoria que nunca había sido besada, pero que con el objetivo de recaudar fondos, se aliaba con su mejor amigo para poner un puesto de besos, algo que la llevaba a acabar besando a Noah, el hermano mayor de su amigo y el chico más guapo de la escuela, acción que por diferentes motivos terminaba metiéndose en un embrollo bastante incómodo. Esta historia, en el 2018, hizo la delicia de muchos, y no solo porque era súper divertida, sino principalmente porque se descubrió que J. King y Jacob Lordi, los actores que daban vida a la pareja protagonista, él y Noah, estaban teniendo un romance. Aunque pronto, nuestras ilusiones de ver a la pareja de la ficción materializando su amor en la vida real se vinieron abajo, pues luego de unos meses de relación, los actores en cuestión acabaron tomando rumbos separados y al parecer sin posibilidad de retorno. Pues a pesar de que los fanáticos han estado al pendiente de una reconciliación romántica entre las estrellas, J. King y Jacob Lordi no han dado su brazo a torcer. Desde que se anunció la llegada de El Stamp de los Besos 2, ninguno de los protagonistas ha estado muy emocionado. Primero, J. King confesó que fue un sacrificio tener que trabajar al lado de su ex, Jacob Lordi, y no solo trabajar, sino que para la ficción, tener que actuar como una pareja enamorada. Después, Lordi hizo lo propio, dando a entender que odió hacer esta película, criticando a su personaje Noah y ausentándose de todas las entrevistas promocionales hasta ahora. En una reciente entrevista, King de 20 años y el Lordi de 23 finalmente se pronunciaron sobre los rumores que giran en torno a su relación, aclarando de paso en qué punto se encuentran en este momento. Aunque aparentemente ya no son ni amigos, los chicos aseguraron que actualmente llevan una relación cordial y que aprendieron mucho tras vivir su romance bajo la mirada del público. En este negocio todos quieren conocer tu vida y lo que estás haciendo, dijo King. Y creo que es muy estresante cuando pasas por cosas y el público siente que les debes una explicación al respecto. Aunque también lo entiendo, yo he pasado por algunas cosas públicamente, pero también por algunas otras en privado. Para mí, se trata de encontrar el equilibrio, encontrar lo que te hace sentir cómodo. Puede ser difícil y desesperante, pero los finales felices llegan a aquellos que son pacientes. Por su parte, el Lordi admitió que está molesto por el hecho de que tanta gente esté interesada en cada uno de sus movimientos. El que alguien que no conoces sepa tu nombre y te juzgue es algo bastante extraño. Pero finalmente, yo llegué a la conclusión de que eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Sabes? Las historias que la gente divulga, desafortunadamente, solo tienen mi nombre involucrado, pero literalmente no tienen nada que ver conmigo. Entonces, simplemente no debo dejar que afecte la trayectoria de mi vida, así que solo las ignoro, aseguró tajante el actor. Jacob Elordi recientemente ha sido vinculado a su coprotagonista de Euphoria, Zendaya. Y según se rumorea, Joe King en este momento está saliendo con el productor Stephen Pitt, a quien conoció durante el rodaje de la miniserie The Act. Así que de esta sonada historia de amor, solo nos queda lo que nos ha dejado la ficción, el stunt de Los Besos 2, la que tiene como punto central la relación a distancia entre Evans y Noah Flynn luego de que este último se marche a estudiar a la universidad. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.